México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. En Atlacomulco, Estado de México, el 29 de junio de 1882, nace el destacado jurisconsulto, escritor e internacionalista Isidro Favela Alfaro. Diputado, senador y gobernador, el nombre de este notable mexiquense está inscrito con letras de oro en el muro de honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México Estado de México